Chichica es uno de los primeros corregimientos creados mediante decreto antes de la creación de la comarca Nuevo Uglé, que junto a otros seis corregimientos pertenecieron al distrito de Tolé, provincia de Chiriquí. Una vez creada la comarca Nuevo Uglé el 7 de marzo de 1997, Chichica se convierte en la cabecera del distrito de Munón, marcando así una nueva etapa de cambio e historia en esta región. Viajemos a los años 50 con los recuerdos del abuelo Marco, el primer asistente de salud en Chichica. Pero la salud aquí en Chichica llegó en 1953, 1953, la misión evangélica ya con el nombre de misión Nuevas Tribus. Primero vino una dentista y una traductora. La primerita que vino fue Leonor Larson y Amelia Coy. Y en el 69 vino enfermera ya, enfermera de capitular de Holanda, de Estados Unidos, Sara Joaquín, y luego vino Goni Potov de Holanda. De 69, Goni Potov se fue para Bolivia y vino otra, que era Margarita, también de Holanda. Y cuando en el 71 salieron uno por uno y yo quedé reemplazando a esa misionera. Así empezó. Los años han traído cambios a estas tierras, pero en el sistema de salud no se ha podido ver un importante avance en cuanto a una infraestructura acorde con la población. más los otros corregimientos aledaños que están bastante accesibles con la carretera. Se necesita atención, veja, 24 horas. 24 horas. 24 horas. 24 horas 7, como se dice la gente. Como dice la gente. Chichica es una comunidad céntrica, se necesita una instalación más grande, con mayor equipo y con más recursos más. falta de voluntad, falta de voluntad política de todos los gobiernos que han llegado a ocupar los guardas, porque no les interesa, o simplemente, sencillamente, según ellos invierten otro rudo más importante que no sé cuál sería, pero falta de voluntad política de todos los gobiernos y de las autoridades locales. De las autoridades locales y los gobiernos. De lo que una vez fue la sede de la segunda escuela en Chichica, solo de recuerdo queda el asta de la bandera. La primera escuela fue en lo que hoy se conoce como Cuatro Pino, siendo Manuel Sanjul y Vianor Gómez los primeros maestros en Chichica. En 1974, Chichica da un gran paso en el desarrollo, recibiendo la construcción de las seis primeras aulas escolares, con una duración de dos años. Pero, ¿cómo fue este proceso? Escuchemos la siguiente narración. Tomamos un teléfono que trae el proyecto, presenta, no sé, según yo oí que el primer presentaron ya no fue, no aceptaron, rechazaron, después cero al robo, tampoco. Entonces de ahí, si nadie iba a aceptar en ninguna parte, entonces, se llevaba, como era, no sé para donde iba a llevar ese proyecto. Ajá. Entonces presenta a Chichica, ahí está el domingo, se venía. Pero bueno, el proyecto es bueno, el tercero quería la donación. Y ya con un terreno propio, lo que actualmente es el IPT de Chichica, abrió sus puertas a la enseñanza con el nombre de Escuela Granja, brindándole la opción de estudio a gran parte de lo que hoy es el distrito de Monó. Actualmente cuenta con una escuela primaria, un bachiller agropecuario, un bachiller en ciencias, una escuela nocturna y la extensión de la Universidad Especializada de las Américas. Los años vendrán y traerán cambios a nuestra región, pero como indígenas debemos velar por mantener viva las cosas positivas de nuestra cultura moveable. El licenciado Freddy, que trabaja en un municipio que a veces nos explica que nos damos duro por acá, en el nuevo municipio, que nos explica la oficina. Bueno, ahorita mismo estamos en el departamento de la alcaldía, que es la parte fuerte del municipio de Monó, que es el departamento superior de la alcaldía, y donde ella va a estar atendiendo, tiene todo lo que... Bueno, ahorita mismo no contamos con los mobiliarios, pero estamos en trámite, así que estamos en el departamento de la alcaldía. Así que, y si venimos más para acá, este es el departamento de ingeniería. También aquí está con la máxima autoridad que es la jefa, en vez del departamento de ingeniería. Es la parte aquí que... El camino bloqueado. Es la parte más fuerte de... Tiene todo ahí, nomás hay que conseguir los mobiliarios. Así que... Todo este departamento también es un departamento, pero hay que también poner los cubículos que se necesitan. Así que... De los demás departamentos que están allá abajo, sé que sea el tesorería, el despacho de... También de los... De los que es el honorable... El presidente, que va... También un poco la... Esa es la parte. Algunas de estas oficinas que hay ahí atrás, va a ser mi oficina en la próxima administración. Porque voy a ser alcalde. Así que ya saben. A votar por... Me. Muzyka Señores, estoy en uno de los atractivos... turísticos de aquí del... Corregimiento de Chichica. La comunidad de Chichica, aproximadamente... 40 minutos, 45 minutos, para llegar a esta hermosa cascada. Si ustedes quieren... venir a visitar... Simplemente tienen que... Contactarnos ahí y nosotros los traemos acá. De seguro que sí. Privilegiado por sus paisajes, campos y ríos, este corregimiento goza de varios atractivos turísticos a visitar y que hacen de la vida en Chichica simplemente hermosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.